Sus videos, mi esposa querida aguantaba la distancia Por eso te lo juro que no la cambio por nada Muchos ven lo que manejo, ni la gran a lo pendejo Sin mirar las desveladas y el esfuerzo que le meto Antes ni tenía carro y hoy me sobra con queso Y los mismos que tiraba se cuelgan de mi pescuezo El niño que humillaba, aquel que vieron pa' abajo El que despierto soñaba, ahora mira al otro vano Era tanta la tristeza, de salir de la pobreza Se cerraron muchas puertas, pero solo me dio fuerza Now I'm counting papers, ya no cuento problemas Y a los que se abrieron a mi vida no regresan Hoy mi suerte ya cambió, ya conozco la riqueza Te compro lo que quiero, ya ni checo la etiqueta Me conocen por el arn y también me apodan finito Me acuerdo las historias con mi primo Ponchito Éramos dos chamacos con ganas de hacer algo Hoy le mando un abrazo, mira loco lo logramos Y que casualidad, hoy los complementos Yo even know the haters fucking love me Cause these are my fucking vicky Pero yo ya sé que rollo me caga la hipocresía En mi mesa no hay espacio para gente que decía Que no lo iba a lograr mientras mi mano ignoraba Me pasaban por un lado y la cabeza me volteaba Como le batallaba pero nunca me rajaba Mientras tanto esos tiempos a los falsos me apartaban Aquel niño que humillaba Aquel que vieron pa' abajo Aquel que despierto soñaba Ahora mira lo tronfando Era tanta la tristeza De salir de la pobreza Se cerraron muchas puertas Pero solo me dio fuerza La feria había en Ibar Eso nunca me ha crecido La humildad es algo compa que cargo desde nacido Saludos para el Tota Pa' mi querido tío La neta sin su esquina no sé lo que hubiera sido Un beso pa' mi padre Juntos que me siento grande La escuela que me dio No hay nadie que la iguale Es usted tan importante como usted No existe nadie Yo no sé qué voy a hacer El día que me falte Me acuerdo a mi primer trofe Las primeras tiradas En el tablero la foto de mi esposa no faltaba La vuelta yo sabía que nunca era asegurada Y es que no nos pasaba con mis amigos Que no falten sus carnales Y Triple K Que el gente siempre anda firme con el apoyo Y para todos los troqueros del Bayuco Es el 6 de 2021 Con otra buena fucking collection Dale a lo, dale a lo, dale a lo Dibújame a tu manera Déjame enseñarte como brillan las estrellas Dibújame como tú quieras Fréntame al camino Voy contigo a donde sea Yo te dibujo fresca como primavera Línea por línea con una broma ligera Palpo tu rostro mientras toco tus fronteras Y dame de tu aire, Mike, que tanto me libera Hay algo vibrando más fuerte entre los ojos Están oscilantes cada que escucho tu voz Me hice fan de esa mira que me domina Y de tu piel que se volvió mi dopamina Adiós con creces de inseguras, magnetismo Al tocar tus manos nos volvemos uno mismo No me importaría viajar contigo hacia el abismo Porque tus ojos se me disipó el autismo Yo solo quiero un dibujito en mi piel Que resbale de tus dedos toda la miel Y ya no quiero más besitos de papel Solo tus labios como pincel Al meter constelaciones con mi cabello Que la vida es una sola y nos fundimos en ello Aún recuerdo la primera vez que yo te vi Sé que tú lo sentiste y te pudiste ver en mí Muy cerquita de mí Tan cerquita de mí Dibújame a tu manera Déjame enseñarte cómo brillan las estrellas Dibújame como tú quieres Cuéntame el camino voy contigo a donde sea Yo te dibujo fresca como primavera Línea por línea con una pluma ligera Balbo tu rostro mientras toco tus fronteras Y no me di tú solo dime qué Tipo de magia quieres que se dé Si tú eres agua sí sí beberé No me esperes pero volveré Ni Da Vinci ni Picasso Danza tu cuerpo con este trazo Solo que te gusta tengo un don escaso Y siénteme más cerca solo por si acaso 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 Dibújame a tu manera Déjame enseñarte cómo brillan las estrellas Dibújame como tú quieres Píntame el camino voy contigo a donde sea Yo te dibujo fresca como primavera Línea por línea con una pluma ligera Balbo tu rostro mientras toco tus fronteras Y dame de tu aire, my, que tanto me libera D Алmai Lo trajo Ensuite Lo trajo Tu invitaciones Si tú eres dado El Mystery Lo traje y lo traje Eli ức ¡Suscríbete al canal! 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 No me queman, no me dan calor Que al abrazar de nada siento para nada yo I've been working to fight homelessness for over 25 years And I'm urging no on Prop 27 Turning every cell phone into a gambling device Would only result in more addiction More financial ruin And more homelessness Please join homeless advocacy groups across California No on 27 And paid for by Yesland 26 No on 27 Coalition for Safe Responsible Gaming Sponsored by California Indian Tribes Committee Major Funding From Federated Indians of Great Rancheria Pechaga Band of Indians Yochidehi Winton Nation La gente como nosotros solo tenía dos opciones para salir del visitante Ser delincuentes o hacernos famosos Y ya éramos la primera Le gusta la noche, el dinero y las mujeres Le dicen Catrin pero cumple sus deberes Nada le hace falta, él tiene todo lo que quiere Le sobra el estilo andar con todo poder Noche por el boulevard anda vaciando su cartera No le preocupa nada, tiene el respeto allá afuera Tiene pocos amigos y una historia verdadera Unos lo hicieron menos pero nunca fue cualquiera Noche por el boulevard anda vaciando su cartera No le preocupa nada, tiene el respeto allá afuera Tiene pocos amigos y una historia verdadera Unos lo hicieron menos pero nunca fue cualquiera Unos le llaman Catrin, otros no nomás raperos El dinero es lo primero desde diciembre a enero El dueño del negocio que empezó de masacero Ahora sí es el mero mero con puro culo extranjero Te juro que no exajero, todo el mapa lo conoce Sale perfumado, todo el concierto a las doce Los deitos que mi niño evita el roce En la cuadra del Catrin por la noche te desconoce La cabeza del tirante es una metusa en el cinto Unos lo hicieron menos pero nunca fue cualquiera Menos pero nunca fue cualquiera Si a todo el cul le paga, está vaciando su cartera No le preocupa nada, tiene el respeto allá afuera Tiene pocos amigos y una historia verdadera Unos lo hicieron menos pero nunca fue cualquiera El desaparecido, que dicen por el barrio Que donde saca feria, que parece mercenario La calle lo conoce, controla todo el bando Nos dicen que es bueno, otros dicen que es malo La vive trabajando, billetes generando Loco de vez en cuando, por México vaciando El respeto es lo primero y que la vida cuenta caro Por eso quiere dinero, siempre anda en busca del varo Camisa planchada, su cadena dorada Les gusta la droga, el alcohol y la madrugada Una amistad no la cambia por una falda Que los traicioneros va cuidándose la espalda Que dicen que es un catrín, pandillero y que es un vago Siempre lo miran que va prendiendo otro gallo El más señalado, el más marihuana Más buscado y 100% mexicano Che por el boulevard, anda vaciando su cartera No le preocupa nada, tiene el respeto allá afuera Tiene pocos amigos y una historia verdadera Unos lo hicieron menos pero nunca fue cualquiera Que por el boulevard anda vaciando su cartera No le preocupa nada, tiene el respeto allá afuera Tiene pocos amigos y una historia verdadera Unos lo hicieron menos pero nunca fue cualquiera El barrio le dice catrín, el catrín El barrio le dice catrín, el catrín El barrio le dice catrín, el catrín Colombia le dice catrín, el catrín California es el catrín, el catrín Ecuador es el catrín, el catrín Mil latinos es catrín, el catrín Mil latinos es catrín, el catrín Afuera le dice catrín, el catrín El barrio le dice catrín, el catrín El barrio le dice catrín, el catrín Colombia le dice catrín, el catrín El Catrim, California es Catrim, el Catrim, Ecuador es Catrim, el Catrim, besides the Latino del Catrim, el Catrim, besides the Latino del Catrim, el Catrimad. Hmm. Y nuevamente, ¿qué nos dará? Fumando mota mi vida se relaja Entre más formas mi mente vea A veces vuelvo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el ojo me mantengo en ese lacho Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suma su equipaje porque en este viaje La felicidad nos va a faltar No voy a dejar de fumar No es solito me pueden dejar Va a ser de una bacha A que mi carcacha Fumando le llamas Pa' ver la madrugada Cierto que soy demente depresiva Es que la violencia no me alcanza que la siga La magia de luz La magia de luz me hace ver mi futuro Y me veo fumando, fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca receta Que de la noche sin mi gente se dispersa Viajo por el mundo Mi vida es perfecta Para ser feliz aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suma su equipaje porque en este viaje La felicidad nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Va a ser de una bacha A que mi carcacha Fumándole hierba Hasta ver la madrugada Rap Trap Records Abandonado Y tiene atrás que no ha comido Desesperado Camina en la calle perdido No ha conseguido alimento Y lleva atrás que no ha dormido Por un lugar desconocido Amor der va decidido Él no conoce a su madre Ni tampoco a su padre Tiene caliente la sangre Él no quiere morir de hambre Él vive tranquilo Caminando por la calle solitaria La soledad lo acompaña Quiere la dosis necesaria Su mente por dentro se daña En esa esquina casi perdiendo la vida Escurre sangre le han dejado una herida Solamente la suerte lo cuida Por un laberinto de callejones sin salida Abandonado Y tiene atrás que no ha comido Desesperado Desesperado Camina en la calle perdido No ha conseguido alimento Y lleva atrás que no ha dormido Por un lugar desconocido Confía en nadie Tiene triste la mirada Siempre camina solo Conoce la madrugada Acostumbrado al frío Lleva el alma congelada Vagando sin temor No le tiene miedo a nada No tiene dueño Ni casa donde vivir La calle es un refugio No tiene donde dormir Él solo tiene hambre Y ganas de sobrevivir Dispuesto a conseguirlo todo Antes de morir Tiene hambre de amor Si te acercas desconoce No sabe querer El cariño lo conoce Pasan de las doce Que nadie lo acose Los sentimientos ya no lo reconoce Es un anónimo Nadie sabe su nombre Habito de todo No hay nada que lo asombre Si le hablas no responde Mejor deja que ronde En el día se esconde Y nadie sabe dónde Abandonado Y tiene atrás que no ha comido Desesperado Camina en la calle perdido No ha conseguido alimento Y lleva atrás que no ha dormido Por un lugar desconocido Amor der va decidido Tiene hambre Tiene hambre De amor 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 Si te acercas Desconoce Los sentimientos ya no lo reconoce Un saludo Los sentimientos ya no lo reconoce Másate No lo reconoce Lecce Desconoce No importa tu especialidad, Lowe's está aquí para que los pros sean más eficientes con herramientas y accesorios para pros a precios bajos diarios. Compra la hoja de sierra circular Irwin de 7 y un cuarto pulgadas por 8 dólares y 98 centavos y la cinta métrica de 25 pies por 25 dólares. Especial dedicación para Ángel, Alias el Cueco. Y gracias a mi padre que está entreprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Y gracias a mi padre que está entreprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Y como da vuelta en la vida, gracias al de arriba Hoy sigo pa' adelante y en lo mío ando pila Gracias mi jefito, gracias mi jefita Porque si no te dio no sería el de ahorita Empecé de embarabajo desde mi chavalo Y a los 15 años a mi jefe me robaron Un rato me lo guardaron, le cayeron los del día Dijo sea fuerte, luego nos vemos afuera Esas fueron sus palabras, difícil olvidarlas Todos sus consejos pa' las buenas y las malas Ahora está de nuevo afuera Mi viejo marcó su tiempo No se agüita y que puso sabe que yo me la suelto Junto con mis carnales y más del mayor Que cuando usted cayó abajo nunca nos dejó Un chingo de recuerdos que yo tengo de progreso No me olvido del barrio, pero salí todo el pesto Y gracias a mis padres que están desprendidos Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Y gracias a mis padres que están desprendidos Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Mucha gente critica, dicen que ya cambié Yo soy el mismo, solo que me superé A los falsos los quité La razón la saben bien Porque esos solo se ven Cuando llegan los de cien Por eso ya no confío de nadie Aunque les jale cuando me ven por el valle A mí no me daré, yo me la rifé con jale Si se quepa es que se pare la escuela Estoy haciendo feria y aunque no tengo riquezas Me siento millonario cuando veo a mis dos princesas Y una buena mujer que siempre ha estado a mi lado Como no de disfrutarlo después de lo batallado Le doy gracias a Dios de estar en donde estoy Al tío pique por los gales que me dio Se apoya a gente grande pero no me gusta hablar Mucho gusto, yo soy ángel y me dicen el cual Y gracias a mis padres que están desprendidos Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Y un saludo bien especial Para su esposa Chantal y sus dos princesas Un saludo también Para sus carnales Jimmy, Roger y Jonathan Y a la familia Guerrero Y para su sobrino Damián Y para el chisqui que no puede faltar Un saludo para la familia de los santos Para el chamo y su familia Y que no te olvides de la paz Y que no te olvides de la paz Y que no te olvides de la paz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!